Mexicanos, les tengo las últimas noticias sobre las corcholatas presidenciales. Y hoy toca el turno de Marcelo Ebrard. Y es que Marcelo Ebrard, esta corcholata presidencial, anda muy impaciente, mexicanos. Marcelo anda perdiendo la cabeza y es que anda exigiéndole a Mario Delgado que ya quiere que los lineamientos del proceso de elección para la presidencia del 2024 se determinen ya. Él ya quiere saber cómo va a ser el proceso y también manda sus propuestas, que quiere que se encuesta, que se pregunte quién va a ser el candidato, que haya debate, que se pueda separar del cargo. Anda muy intenso Marcelo Ebrard. Ya le respondió Mario Delgado diciéndole que se enfoquen en la elección de Coahuila y del Estado de México. Acá me surgen varias preguntas, mexicanos. ¿Cuál es la impaciencia que trae Marcelo Ebrard? ¿Será que Marcelo Ebrard pueda darle una sorpresa a la 4T y darle la espalda de no ser seleccionado en la elección de Morena? Comentarios, mexicanos.